Tiene la palabra el señor senador Hugo Richard. Gracias, señor presidente. Mientras escuchaba las denuncias sobre funcionario y funcionaria y docente en el tema del Ministerio de Educación, estaba pensando que si todos intervenimos en esa dirección, esta sesión de la Cámara puede terminar exactamente en muchas horas posteriores, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar sobre ese tema. Ahora mismo estamos enfocando el tema de lo que sucede en el Ministerio de Educación, pero a diario estamos viendo denuncias de compatriotas que son despedidos de la función pública todos los días y no estamos hablando de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estamos hablando de doscientos, trescientos, cuatrocientos. El tema... Cuando se dice a veces que los funcionarios públicos, los trabajadores del Estado son araganes. Esa es una de las cosas que más opina la gente, la ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo que los funcionarios públicos y los trabajadores del Estado son los más manoseados, manipulados y perjudicados, y discúlpenme que lo digan por la mayoría, no todos, de los actores políticos de este país. Voy a citarlo de buena manera al Senador Wagner. En el caso que sea real la denuncia que él presentó acá en la Cámara, con seguridad tiene la solidaridad plena, no solamente mía, sino del Frente Guasú. El problema es que, si nos olvidamos de los antecedentes, esa puede ser una falla en la memoria intencional, por supuesto o no, muy perjudicial. Porque a cada gobierno que se sucede, estamos exactamente en el mismo escenario. Nosotros hemos denunciado más de 3.000 compañeros y compañeras también despedidos. Y hemos hecho llegar la denuncia a nivel nacional y a nivel internacional, documentadamente, desde el 2008 hasta el 2012, son 25.000 personas las que ingresaron en la función pública por concurso, tal y cual como lo establece la ley. El problema es que es lo que respetamos, porque finalmente tampoco respetamos los concursos. Tampoco se respetan los concursos. Tampoco se respeta el derecho de la gente y de los trabajadores. Se hacen contratos precarios de 3 meses, 5, 6 meses, de acuerdo a intereses electorales. Y eso viene de los actores políticos. Esa nefasta práctica de manipular a los trabajadores viene de los actores políticos. Y de acuerdo al signo político que asume cada gobierno. Yo repito, si hay colorados liberales en situación de despidos injustificados o por manipulaciones, por prevendarismo, nuestra solidaridad con esos trabajadores. Pero nosotros también hemos sufrido la misma consecuencia. Y muchos de ellos, casi el 75% de los 3.000 que hemos denunciado son gente que han entrado por concurso. ¿De qué valen los concursos? Si los propios actores políticos no respetamos los procedimientos institucionales que fijamos. Yo espero, no quiero ser muy extenso en este tema, pero es como una expresión de deseo difícil de que se cumpla, lo admito. De que mientras los actores políticos sigamos distorsionando y manipulando prevendariamente, electoralmente a la gente, íbamos a dar contratos, íbamos a sacar gente sin importar los méritos, sin importar las actitudes. Y se va a seguir, como decía la senadora que me precedió en el uso de la palabra peleando por la gente que no tiene la competencia profesional e intelectual para ingresar y para ejercer funciones en los cargos públicos. Pero no nos engañemos. Es doloroso. Decirlo, pero todos sabemos, muchos de los actores políticos son los responsables, y no me incluyo, de esta práctica. De cualquier signo político en la experiencia política de la República del Paraguay. Y es lastimoso que no tengamos memoria de lo que hacemos. Y aunque no tengamos memoria, lo mismo nuestra solidaridad con aquellos trabajadores que son despedidos injustamente en la función del Estado. Gracias, presidente. Gracias, señor Senador.